Y ya terminó el conteo de las casillas electorales en Colima y los resultados favorecieron al candidato del PRI y la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza. De acuerdo a un comunicado del Instituto Electoral del Estado de Colima, José Ignacio Peralta obtuvo 119 mil 517 votos, mientras que el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado, obtuvo 118 mil 970 sufragios a su favor, lo que da una diferencia entre contendientes de solo, de solamente 547 votos. El equipo de campaña de Peralta pidió a Preciado reconocer estos resultados. Y cualquier información sobre datos oficiales del cómputo sería falsa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.